Con el Consejo Democrático, Mocoa para Todos, la inclusión es una buena idea. Se dio inicio al ciclo de talleres democráticos organizados por el Proyecto Político de las Buenas Ideas que transformarán a Mocoa, en cabeza de John Jairo Inbachí López. Estos son unos espacios abiertos para toda la población de Mocoa, en los que se quiere recoger las voces de todas las vertientes políticas e ideológicas con un solo fin, construir una propuesta que de verdad responda a las necesidades de la población mocoana y se pueda proyectar una ciudad en el largo plazo. Queremos construir una visión de futuro compartido e integral de la ciudad que queremos, de la Mocoa que todos queremos ver en el largo plazo, y para esto es necesario contar con la participación de cada uno de los actores. Hoy nos encontramos reunidos acá con diferentes sectores, estamos trabajando en el eje de inclusión social, por eso nuestros invitados hoy son las comunidades indígenas, la población afro, la población en situación o condición de discapacidad, la comunidad LGTBI. Con cada uno de los actores, con las mujeres, con cada uno de los representantes, vamos a construir esta propuesta. La participación de ellos, la visión que ellos tienen de la ciudad, desde cada uno de los sectores, es muy importante para la construcción de propuestas, de la propuesta que realmente va a dar las soluciones a los diferentes problemas de la capital del departamento del Putumayo. En este espacio, quedó claro que la Mocoa ideal es una ciudad en la que todos seamos tenidos en cuenta, independientemente de nuestra raza, color de piel, religión, credo, inclinación o preferencia sexual y que no importa si tenemos limitaciones físicas. En la Mocoa ideal, no existen barreras de ningún tipo para ser actores del desarrollo de nuestro municipio. El proyecto político Buenas Ideas, que transformará la Mocoa, pues ha concebido este procedimiento como algo innovador, ya que anteriormente los programas de gobierno se construían a partir de dos o tres o cuatro sabios que se reunían en una casa, en una oficina y organizaban ese programa. Ahora lo que se pretende es que el proceso sea lo contrario, que vaya desde la base hacia el vértice de la pirámide, que vaya desde la base hacia arriba y no desde arriba hacia abajo. Representantes de grupos indígenas, comunidad negra, población en condición de discapacidad, población LGBTI, todos forman parte de este proyecto de ciudad. Para nosotros como comunidad afro es muy importante esta invitación, ya que por primera vez estamos siendo tenidos en cuenta en un proceso que se está construyendo desde las bases. Y de esta manera podemos expresar nuestras necesidades y también aportar ideas para dar solución a nuestras problemáticas. Solamente personas como nosotros, que sentimos y vivimos la discapacidad, podemos expresar con sinceridad, que es cuál es el problema, cuál es la dificultad que nosotros tenemos para que se cumplan nuestros derechos. Qué importante que es este espacio también, porque aquí se ve la democracia, se ve la transparencia de John Jairo Mbachi. Agradecerle a las personas como al doctor John Jairo Mbachi que nos está incluyendo en todos sus programas para poder trabajar con todas las comunidades y a mí me parece muy importante esto porque nosotros necesitamos de muchas carencias y de muchas necesidades acá en el departamento del Putumayo. Estas mesas de trabajo son importantes para la mujer en especial porque nos da un horizonte para crear políticas públicas que ayuden al mejoramiento de la calidad de vida de la mujer, en especial de la mujer cabeza de familia, que como lo sabemos es la base de nuestra sociedad. El Consejo Mocoa para Todos, la inclusión es una buena idea, es solo el primero de un ciclo de consejos democráticos que se desarrollarán en el marco de la campaña de las buenas ideas que transformarán a Mocoa. También se llevarán a cabo consejos democráticos para abordar la productividad sostenible en armonía con el medio ambiente, la calidad de la educación, la infancia y adolescencia y generación de fuentes de trabajo, entre otros. Estén pendiente de nuestra página en Facebook de John Jairo Mbachi López, dale me gusta y sigue todos nuestros contenidos. Comienza un nuevo ciclo. Es tiempo de las buenas ideas. Únete. Comienza un hero de nuestro. Comienza un Finally. Comienza uniani de laimana. Comienza unblico. Comienza un canal de trabajo.